¿Cuál ha sido el peor alcalde de toda la historia de Bogotá? Gustavo Petro. Y ahora el peor presidente. Samuel Moreno. Peor, Peñalosa. Y este otro que estuvo en la cárcel porque se robó todo lo de la 26, ¿cómo no? Samuel Moreno, ¿cómo no? Es el peor de todos, por lejos. Yo creo que Petro, con gusto, su administración. Samuel Moreno. Samuel Moreno. ¿Para ti Samuel Moreno ha sido el peor alcalde? Peor alcalde. Samuel Moreno. Para mí, Claudia López. Samuel Moreno y Claudia López. No, todos han sido así como regulados. ¿Y el mejor alcalde que ha tenido Bogotá? No, no ha habido buen alcalde en Bogotá, la verdad. Ninguno. Buenos, buenos al 100% no hay. Y es que es difícil decir cuál es el mejor, creo que Claudia no ha hecho un mal trabajo, lo que pasa es que creemos que tiene que hacerlo todo perfecto. Claudia, me parece que la gente la subestima mucho. ¿Y el mejor? Peñalosa. Destacaría a Peñalosa. ¿Para ti Peñalosa ha sido el mejor? Sí. Peñalosa. Claudia López. Claudia López me ha parecido una excelente dirigente. Bogotá ha tenido 11 alcaldes desde que la elección de alcaldes por voto popular se inició. ¿Cuál ha sido el mejor y cuál ha sido el peor? Esto opina la ciudadanía. ¿ApertoARS es el mejor de la...? José people canos de ahí. ¿ Australian y-ador? No. No. Gracias por ver el video.